Para qué, para qué llorar por ti Si tu corazón es mío, no hay derecho y razón ¿Para qué enfocar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? Yo no puedo reprocharte Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí ¿Para qué? Y voy a ser feliz contigo sin ti